Hola a todos, bienvenidos al Cafecito Digital. Estamos en una edición especial porque es el aniversario de Indira. Cumplimos un año el primero de septiembre y hemos decidido hacer un cafecito digital para festejar con todos ustedes. El día de hoy tenemos a un disertante que viene de México. Forma parte del festival I Love Films, que vio la luz este año en México, en Querétaro. Su nombre es José Miguel Díaz. Hola, José, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Contento de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Muy bien. Gracias a vos. Le dicen Chimi, es conocido en México por Chimi, pero su nombre es José Miguel Díaz. ¿Puedes contarnos un poco acerca de vos, sería de tu trabajo como productor? Sí, claro, con mucho gusto. Pues yo empecé a trabajar... en producción, directamente me relacioné con el cine de manera seria en producción. Desde antes, desde que era más chico, sabía que quería relacionarme con el cine, pero no sabía de qué manera. Y más adelante, terminando carrera, descubrí lo que era la producción y empecé a trabajar como asistente de producción en comerciales, en comerciales publicitarios en Ciudad de México. Y esa chamba duró muy poco, pero unos tres, cuatro meses. Pero a partir de ahí, me convertí en productor independiente porque trabajé para un largometraje independiente como persona física en Ciudad de México. Y ahí se me abrió el mundo porque, pues, pude conocer en primera mano qué era lo que necesitaba un largometraje en el área de producción. O sea, es algo que ya conocía yo teóricamente, pero fue ahí donde como que lo vi cara a cara por primera vez. Y me emprendí muchísimo y seguí en México haciendo producción. Entonces, como productor independiente, como persona física, José Miguel Díaz, un par de años más. Y entonces, también junto con Miguel Gastelum, un escritor y director joven, hicimos su ópera prima. Bueno, grabamos y montamos porque no lo hemos terminado, pero igual hace como un año y medio en Ciudad de México empezamos con ese proyecto. Y más allá, ambos somos como teóricos y nos gusta leer e investigar de qué trata todo, pero al ser jóvenes y al ir empezando en esto, nos faltaba mucho, sentíamos mucho como la ausencia de la parte práctica y de enfrentarnos en realidad. Claro que habíamos estado haciendo proyectos y habíamos estado participando, pero nos faltaba involucrarnos más en el cine. Entonces, dijimos, bueno, vamos a hacer este largo, tu ópera prima. Yo como productor, él como director y también guionista. Y nos aventamos así como dos locos, en un inicio, sin en realidad ningún apoyo, éramos él y yo, a ver de qué manera sacábamos adelante ese largo. Y hicimos todo el proceso de producción y de la película completo. Claro que nos falta algo de post y de distribución, pero bueno, desde hace un año y medio que empezamos, casi dos, desde que se empezó a trabajar el guión, atravesamos todo el proceso, vaya, desde desarrollo, toda la preproducción la hicimos, conseguimos los dineros, conseguimos los inversionistas, conseguimos a la gente, los recursos técnicos, humanos. Fuimos preparando el proyecto, finalmente lo grabamos, lo logramos grabar. Fue un reto grande porque participamos como unas 20 personas. En el crew éramos 17, pero más bien, en total como unas 20 hicimos esto y todos éramos menores a 30 años. Decidimos hacerlo, filmarlo con iPhones. Era el 11, el más nuevo en ese momento y también teníamos un 10 y lo usamos, usamos el Filmic Pro. Filmic Pro se llama la aplicación y con los lentes Moment y lo hicimos muy bien. Hicimos a poner el cine como Tangerine o estas películas como Sean Baker. Y, o sea, era un experimento, pero era un experimento serio en el sentido de si lo estábamos haciendo completo y nos aventamos así. Y, bueno, el año pasado terminamos con, después ya lo grabamos y fue un grande reto, pero sí nos enseñó mucho. Y el año pasado lo montamos, ya tenemos un corte y lo estuvimos metiendo a muchos festivales que se llaman WIP o Working Progress, de proyectos en desarrollo, y dijimos, no le vamos a hacer, perdón, nada más a este largometraje en un año. Vamos a intentar puros WIPs a ver qué pasa. Ya pasó el año y no ganamos nada. Entonces, ahorita es una nueva etapa con ese proyecto, porque es raro también ir descubriendo los tiempos, porque, o sea, tienes que ser paciente, pero también tienes que forzar un poco. Entonces, es como soltar y jalar, creo. Entonces, tienes que ir respetando lo que hay, pero si no le haces nada, no va a pasar nada. Entonces, ese proyecto ha sido, es como por el que empezamos hace un par de años y ha sido más lento, pero casi al mismo tiempo que empecé con este, también me involucré como productor en línea en un proyecto de cine documental increíble, que me pone muy contento y que me apasiona también mucho, con Santiago Esteinu, que es un director de Ciudad de México, es un productor y director de cine documental, y estamos trabajando una película muy interesante, que se graba en Chihuahua, aquí en México, y se graba también en Kansas y en Texas, en Estados Unidos, y, pues, hace como tres años me involucré como productor en línea en ese proyecto, que ya lleva como cuatro o cinco haciéndose. Más bien yo ya llevo creo que cuatro ahí, no, este es mi tercero. Entonces, también, como te digo, hay que ser pacientes, hay que irlos construyendo, hay que irles dando forma, y sí, he aprendido mucho con estos proyectos, y te digo, empecé en esos momentos hace como un par de años o tres, como productor independiente, y el año pasado abrimos una empresa, una compañía de producción, aquí en Querétaro, junto con productores ejecutivos, que la idea es poder, tiene dos servicios, es producción, la cual yo hago, y también tiene el servicio de financiamiento, que luego en México es difícil, y platicaba el otro día contigo, estamos buscando como vías privadas, y también no ha sido un experimento, pero que hemos podido, sí, encaminar a producir cosas de manera privada. Entonces, con esta casa productora llevamos un año, desde que iniciamos, y desde que empezó, vimos que era buena opción, tanto para nosotros, como casa productora, como para Santiago, y el documental Coproducir. Entonces, este documental, aparte de que estoy como productor en línea, la compañía productora que se llama Humans, que es la que nosotros manejamos, ahora está coproduciendo este documental, y estamos a punto de terminarlo. Entonces, ha sido un camino largo, pero muy interesante, y el cine documental me ha llamado muchísimo la atención, muchísimo, muchísimo. Y también el año pasado, o desde que abrimos la casa productora, como en julio del 2020, ya llevaba yo como productor como un medio año, bajando un proyecto con un director de cortometraje, de stop motion, con un director de Guadalajara, es una ciudad también aquí en México, y pues desde que abrimos la casa productora, también estamos produciendo ese cortometraje. Entonces, durante los últimos tres años me he involucrado en la producción, nada más, o sea, de manera de lleno, y me ha interesado muchísimo porque es un área, creo que por lo que he visto, tú decides qué tan creativo o no te la llevas, porque un productor puede ser muy racional y lógico y nada más, y tienes que serlo, claro, está esa parte, pero a mí me gusta mucho involucrarme también en todo lo creativo, y me gusta que producción va en todos los procesos, digamos, desde el desarrollo, toda la idea, todo lo que es, luego hay que trabajar la preproducción, luego hay que producirlo, hay que estar en la postproducción y sacarla adelante, y luego hay que mover el producto, entonces me gusta que producción va a través de todas estas etapas, y me gusta también que trabajas y que involucras con todos los que están haciendo el proyecto, y con todas las áreas, y con todos los artistas, y con todos los involucrados, porque no todos en una película o en un proyecto, si son artistas, hay contadores, hay abogados, hay de todo, y eso a mí se me hace increíble, del cine en general, y la producción me lo regala o me hace llegar ahí, el cine es un arte en colectivo muy grande, y bueno, no solo se puede hacer así, porque hay gente que ha hecho películas de One Man Army, o sea, sí ha habido los casos, pero a mí me gusta eso, trabajar con todos, y entonces te involucras con el escritor, y platicas del guión y tal, y tal, pero luego también tienes que estar ahí viendo qué, con el fotógrafo y con el director, y con los de arte, y con los de la música, entonces, pues yo lo gozo muchísimo, este, sí, y es pesado y no es de amoroso, acerca de eso, ¿cómo haces para, o sea, para elegir, porque tenés grandes producciones, y después tenés como producciones más independientes, podría decir, ¿cuáles son los criterios que tenés vos para elegir, este, primero, o en realidad, cuál es la diferencia para vos entre una gran producción, de gran calibre, y algo más chiquitito, algo más independiente, en primer lugar, como pregunta esa, y después te digo la otra. Yo creo que la diferencia es, desde su origen y su planteamiento, o sea, cómo se quiere hacer, y por qué, y también depende del presupuesto, o sea, si tienes acceso a todos los millones, y la puedes hacer como quieras, o si tienes acceso, es que las películas todas se hacen de manera diferente, no es como un molde, entonces tú tienes que ver si ya tienes dinero, o si lo tienes que conseguir, o, por ejemplo, alguien puede decir, a mí me sobran, por decir algo, ¿no? 100 mil pesos, y voy a hacer una peli, y entonces ya tienes su presupuesto definido, son 100 mil, pero habrá otro que diga, este es mi peli, y entonces haces todo un desarrollo para ver cuánto va a costar, y entonces dices, esto necesito, y sales a buscar eso, entonces creo que la diferencia es lo que cuesta, y lo que vayas a poder conseguir, porque también si tienes un proyecto de 30 millones de dólares, pero no lo vas a poder conseguir, no lo puedes hacer así, entonces ese es, y desde su concepción, y su planteamiento, o sea, hay películas que desde que se están pensando, los autores, o la gente que la está haciendo, dice, esto es algo independiente, o no, vaya, no necesito un actor de millones, o no necesito, hacerla con muchos, mucho, mucho, mucho presupuesto, y hay, o hay proyectos que desde que se están haciendo, si desde su concepción, si dicen, o si pretenden ser así, también creo que depende del lugar, o sea, pues no sé, si estarse en los ángeles, si, 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 si creo que eso, eso tiene que ver, depende de los apoyos que hay en tu país, o de, de tus posibilidades, de conseguir el dinero, te digo, si, si, es alguien de Hollywood, planteándose esto, seguramente va a tener otro tipo de presupuestos, tal, y es difícil, porque no creo que los presupuestos deberían de fregar la historia, pero, lo tienes que, construir junto. ¿Cómo es el tema de la financiación, de estas obras, sería de esta, de lo que es audiovisual, en México, en Querétaro, o en México como país, si no? ¿Tienen organismos que los ayudan? Sí, hay organismos gubernamentales, o de carácter público, en Querétaro, apenas hace un año, acaban de, llegar, vaya, en el país, en el país de México, la industria fuerte está, en la Ciudad de México, hay muchísimo, todos los días se graba, no puras películas, pero hay series, hay programas de televisión, hay comerciales, hay películas, hay, hay videoclips, pero sí, todos los días hay algo, seguro, en la Ciudad de Monterrey, hay cine bueno, y hay, hay la capacidad para hacer, pero, pero menos. En Guadalajara, hay mucha capacidad, hay mucho talento, hay apoyo, hay industria, mucho más enfocada a la animación, y cosas de este estilo, pero la hay, y ya, en Morelia, hay una industria fuerte, porque está el festival, pero, pero más, más una audiencia fuerte, más que una industria fuerte, y en Querétaro, no mucho, con el festival de iLab, estamos trabajando en, en, y con otros, otros personajes de aquí, de Querétaro, estamos trabajando en, en crearla, y hay mucha gente interesada, y tal, pero bueno, entonces, en Querétaro, a partir de hace muy poco, está el apoyo, se llama Focine, que, que era distinto aquí en México, y, solo se le daba, a gente de la Ciudad de México, y hace, desde el año pasado, que fue la primera convocatoria, que se abrió a todos los estados, lo que quieren hacer ahorita, es descentralizarlo, entonces, ya hasta te dan puntos extra, digamos, bueno, sí, tal cual, por ser de otro lugar, o por ser mujer, o por características así, de diferenciación, entonces, ahorita en Querétaro, ya puedes encontrar uno, pero, también en México, se hacen mucho, o la mayoría de las películas, se hacen, con el apoyo de FICINE, que FICINE, ayuda, a hacer un trámite, digamos, tú necesitas conseguir, un donante, una empresa donante, que parte de sus impuestos, te los va a donar, para hacer cine, y FICINE, es como el intermediario, que te ayuda a hacer esto, tú necesitas conseguir, una empresa grande, porque en México, está topado, al 13% anual, ese valor, que una empresa, puede donar al cine, entonces, si tu película, cuesta 2 millones, bueno, la empresa, tiene que deber, 2 millones, más 87%, o sea, de impuestos, ese año, si me entiendes, solo el 13%, te lo pueden donar, a eso, tienen que ser empresas grandes, que su 13%, sean este tipo de cantidades, y hay empresas, que siempre lo hacen, aquí en México, hay empresas, que ya tienen, hasta su propio apartamento, de que le van a donar al cine, hay empresas grandes, no sé, como Alcea, que tiene, los VIPs, y Starbucks, aquí en México, y cosas grandes, hay Telmex, hay cosas de esas, Bimbo, y cosas de esas, que sí, siempre están donando, puedes conseguir tú, la que sea, pero sí, necesitas como ese factor, del presupuesto, o del porcentaje, que pueden donar, se hacen mucho así, y, de manera privada, yo creo que, también, también está esa vía, o sea, porque yo lo he experimentado, pero no creo que sea la que más se usa, pero sí, así es como se hace. ¿Sería del bolsillo? ¿De tu bolsillo? ¿Sería así? Pues no del mío, no del mío, pero de la gente que está interesada, en asociarse, y en convertirse, en productores ejecutivos, y, y vas, y les hablas de un proyecto de cine, que obviamente es un, es un dinero de riesgo, es un capital de riesgo, pero, pero vaya, hay quienes dicen, órale, va, yo le entro, ¿no? Porque son también proyectos, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que valen muchísimo la pena, yo tengo esta perspectiva, habrá un empresario que te diga, pues sí está patrísimo y tal, pero yo, a mí no me interesa, o sí o no, y al final de cuentas, el cine, es un muy buen negocio, claro que, no en todos los casos, o sea, también tiene, tiene como esos extremos, ¿no? Una película, le puede ir o muy bien, o, o casi, o no le pasa nada, ¿no? No hay tantos in-between, pero, el cine puede convertirse en un muy buen negocio, entonces. ¿Cuáles son, dirías, personalmente, hablando como vos, Chimi, ¿cuáles son tus criterios para elegir, producir una obra? O sea, ¿en qué te fijas vos para decir, bueno, acá sí me, acá produjo, acá me meto a producir, acá no. Creo que esa es una gran pregunta, y, y, y me la hago mucho, o muy seguido a mí mismo, y creo que, esa respuesta que te voy a dar ahorita, irá madurando siempre, y siempre, y siempre, y siempre, te digo que te daré una nueva, o esa es mi idea, porque, soy joven, o vaya, te puedo decir como, ha sido hasta ahorita, pero no, no como va a ser siempre, porque, bueno, eh, mucho importa, creo, o me ha importado en esta época, creo que es como el inicio de la carrera, y creo que, y creo que tiene que llevar mucha fuerza, creo que tiene que, porque, es una carrera de mucha resistencia, y, y, puede, puede, puede ser que no veas posibilidades, o que se ponga complicado, entonces, a mí me importa mucho la fuerza, entonces, ese primer largo, me traje, que, que, nos aventamos a producir con Miguel Gastelum, eh, dependía muchísimo de las ganas, eh, de, de, como de la manera de verlo, y, y, y de saber, y del equipo, porque yo, yo tenía una mentalidad, y una fuerza que yo decía, lo puedo sacar adelante, o sea, vaya, no sé de qué manera, o sea, no sé qué tal nos va a quedar, pero sí lo, lo vamos a poder hacer, yo sabía eso, y necesitaba alguien más que lo supiera, porque solo no se puede, y bastó con alguien más, que estuviera así de clavado, o de, pues apasionado, con la idea, y con la manera, para hacerse, entonces, en ese proyecto, bastó, en un inicio de eso, y luego también, mucho en el guión, ahora, ahí era como te digo, algo independiente, lo hace como persona física, con la compañía de Humans, también me importa mucho, el tema, o, sí, la historia, lo que estamos contando, te lo digo, porque es una comparación muy fuerte, porque esta primera película, que hicimos con Miguel, es totalmente violenta, es, yo creo que esa cosa, puede llegar a ser R, si no editamos algunas escenas, y no es que, y no es que, este, me encanta la violencia, ni nada, solo era un proyecto, que yo decía, aquí hay, aquí vamos a poder concentrarnos, y trabajar, serios, uno o dos años, en lo que, aquí vamos a poder hacerlo, eso dependió mucho allá, después el documental, creo que el documental, me encontró a mí, yo no lo escuché, y yo no lo empecé, yo no decidí, no es una iniciativa mía, no es un proyecto mío, es un proyecto que yo me sumé, al que me invitaron, y estoy totalmente encantado, porque, siempre había pensado, no conocía mucho el documental, pero siempre estaba mucho en mi cabeza, y yo decía, eso debe estar muy, muy interesante hacerlo, y entonces, y se me presenta uno, y, y con una historia increíble, y también con un equipo de gente, el equipo de gente, es de lo más importante, hay veces que desde un inicio ya está, o hay veces que lo tienes que ir encontrando, pero eso también se me hace, totalmente indispensable, y este documental, lo está produciendo, y dirigiendo, Santiago Esteino, que es un productor, y director de cine documental, de la Ciudad de México, que, no conocía yo mucho ahí, pero, lo admiro, y admiro su trabajo, y sé, que también, es que, es que tienes que tener, como ese, ese empuje, para hacer un proyecto así, porque, te digo, de repente, es un problema difícil, y duran mucho tiempo, y tienes que estar como, calmado, tienes que tener ese temple, y tal, porque si no te puedes, te puedes enojar, o puedes decir, esto ya no, te puedes desesperar, ¿no? Entonces, yo sabía, Santiago es un tipo así, yo sé que va a tratar este proyecto, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha entrega, con mucho, con mucho profesionalismo, me encanta a mí la formalidad, dentro del cine, y los artistas, y tal, hay muchas maneras de trabajar, y yo soy muy abierto, y muy flexible, me encanta todo, o sea, a mí me gusta platicar, y yo soy muy abierto, y muy flexible, vaya, no me caso con una manera de trabajar, para mí pueden trabajar como quieran, ¿no? Pero, pero me gusta mucho la formalidad, eso también me fijo mucho, en, 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 en respetar lo que se está diciendo, si estamos teniendo una plática tuya, y yo te digo, yo voy a hacer esto, tú vas a hacer, y tú me dices, yo voy a hacer esto, yo me puedo ir tranquilo, a, a concentrarme en lo mío, yo sé que tú vas a hacer lo tuyo, y ya estamos funcionando bien, pero si tú no eres formal, y no estás haciendo lo tuyo, se me cae una pata, ¿no? Eso, eso, eso me, eso creo que es muy importante, también, y, y finalmente, también que sean proyectos, mira, ya te dije, como que depende mucho de la gente, depende mucho de la mentalidad, o la, o la perspectiva que tengas, y también de la historia, o de, o de, qué estés intentando hacer, porque también el cortometraje stop motion, es un súper reto, nunca pensé, hacer algo de stop motion, no, no me, no me apasiona en específico el stop motion, me apasiona el cine, y este guión, yo conocí a este director, como director de fotografía, que también es, en otro proyecto, en un, en el largometraje de Miguel Castell, y, yo sé, y también él había dirigido, y, y yo sé que él quería dirigir, y, y como un año después de todo ese proyecto, me hable y me dice, tengo este guión, y este proyecto, me dice, considero que debe de ser stop motion, léelo, y dime si piensas lo mismo, y si te interesa, y yo estaba ahí, por abrir la compañía de producción, y, y, entonces también, también depende, pues, de los tiempos, porque, estaba ahí abriendo esa compañía, y, la compañía necesitaba un proyecto para empezar, y, entonces, pues también es como, como que se va acomodando, muy interesante, y este proyecto me encantó, es un guión existencialista, en un mundo nuevo, no es el planeta tierra, son seres que no son humanos, y es un guión bonito, lindo, positivo, es, es un corto que va a ser para todas las audiencias, no tiene ni siquiera un lenguaje, solo expresiones, y me gustó mucho, y desde que lo leí, dije, sí, esto tiene que ser stop motion, qué chistoso, no, qué chistó motion, entonces, todos los primeros ocho meses de esa cosa, ese proyecto, nos la pasamos en asesorías, y en investigación, y, y, investigando cómo se hace eso, y, ya empezamos a trabajar, pero hasta ahora, no dejamos de investigar, todos los días, cómo se hace eso, y eso también se me hace muy interesante, entonces, pues es como una mezcla de varias, decisiones, o situaciones, por las que, he escogido, pero también me han escogido a mí, no creas que siempre tienes una cartera abierta, porque si dices, ah, yo quiero esto, pues no, hay veces que hasta dices, oye, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Totalmente, o sea, que es un poco también, buscar, pero también dejar que te lleguen, es como decís, la gente con la que trabajás, muchas veces el trabajo tiene que ver mucho, no con el trabajo en sí, sino con la gente con la que trabajás, muchísimo, un montón de cosas increíbles, creo que es muy importante, acerca de, de que dijiste, del tema de que estábamos buscando asesoramiento para hacer toda la obra, ¿cuál es el proceso de producción de una obra audiovisual? ¿Cuál es el proceso que se tiene que seguir? Más allá de la preproducción, la producción y la postión. Ah, ok, está muy interesante, mira, de entrada te digo que no hay un, no hay un camino, o una estructura, o una base, creo que todas las películas que se han hecho en la historia, se han hecho, de diferente manera, y tienes, y justamente, creo que ese es el reto de la producción, tienes que encontrar la manera de hacerla, entonces, tú la vas proponiendo, vas haciendo planes, vas trabajando con, con gente, ahorita me meto más en específico en qué, pero mientras vas actuando, también, la película te va diciendo cómo, hay que escucharla mucho, y como que respetarla, y hay que irle encontrando, y encontrándole su forma, de verdad, y entonces, es que, te lo puedo decir como muy, mira, vamos a irnos primero por lo, por lo, lógico, teórico, primero, hay que encontrar, una película, o una historia, o hay que, hay que encontrar un proyecto, hay que, hay que empezar a, o empezar o encontrar, ¿no? Entonces, ya con un proyecto, o una idea, ya puedes empezar, o sea, una idea, puede ser tal cual una idea, y entonces, vas a tener que, o encontrar un escritor, contratar un escritor que te lo escriba, o puedes ya, o puede ya llegar a ti, alguien con una historia escrita, ¿no? Entonces, por ahí empieza, primero, creo que te tienes que, si te tienes que enamorar, o si tienes que, creo que eso sí, es un paso uno, tienes que decir, me quiero meter a esto, porque, y como te digo, todas las películas son diferentes, y duran distinto, pero en mi caso, los proyectos que he hecho, han durado varios años, tienes que decir, y le tienes que entregar, tu 110% de ti, y de tu mente, y de tu corazón, y de tu energía, entonces, tienes que decir, decidir primero, esto vale la pena, me voy a casar con esto, lo voy a sacar, entonces, tomas esa decisión, a partir de ahí, de un guión, tienes que, primero, encontrar las necesidades, que, ¿cómo vamos a hacer esto? entonces, por ejemplo, el caso del stop motion, ni Joaquín, el director, ni yo, hemos producido un stop motion, entonces, en ese proyecto, el paso uno, fue, y está chistoso, porque sigue siendo, aunque ya tenemos otros pasos, investigar, y aprender de stop motion, la vez que hicimos una película live action, como ya habíamos trabajado en eso, no tuvimos que investigar, cómo se hacía, no tuvimos ese proceso, pero entonces, por eso te digo, que cada proyecto, tiene que ir encontrando su forma, pero entonces, tienes que encontrar, número uno, bueno, después de haber tomado la decisión, número dos, tienes que encontrar, desglosar, darte cuenta, de las necesidades, que existen, o que tiene tu proyecto, para hacerse, necesitas un fotógrafo o dos, necesitas cuántas cámaras, qué cámaras, qué lentes, qué luces, y esto no lo decides tú, necesitas encontrar entonces, un fotógrafo o un iluminador, que te diga esto, entonces, tienes que encontrar el equipo de gente, tienes que encontrar, los recursos técnicos, las cámaras, los focos, los materiales, el espacio, tienes que encontrar los aliados, o los patrocinadores, o los proveedores, que te vayan a dar comida, que te vayan a dar servicios médicos, o seguro, o, y encontrar tu equipo de gente, porque hay gente, con la que yo ya trabajo, que son abogados y contadores, pero, el equipo de gente, que va a crear, a realizar el proyecto, no, no tenemos nosotros uno in-house, nosotros nos gusta por proyecto, descubrirlo, entonces, tienes que encontrar todo eso, pero, primero, tienes que darte cuenta, cuáles son todas esas cosas, que necesitas, cuánto te va a costar, en dónde lo vas a hacer, quién necesitas, y después de que ya te estoy, ese mapa, que yo como lo platico, con los directores, es, primero, el director te comparte una idea, que es como una bolita de cristal, un huevito de esos, de Fabrelle, de cristal, entonces tú lo tienes aquí, y tienes que verlo, y tienes que decir, va, sí, me gusta este proyecto, esta cosa, le voy a dar, mi persona, mi vida a esto, entonces, ya que lo están viendo tú y él, lo tienen que dejar caer al suelo, y se rompe, y cada uno de esos pedacitos, tienes que encontrar estos pedacitos, lo tienes que romper, para encontrar estos pedacitos, y estos pedacitos, son estas personas, que te digo, o son todas las cosas, que necesitas, no solo son personas, son personas, pero son, y es comida, y son cámaras, y son luces, y son cables, y son, y seguros, y hay muchos niveles, y editores, y pa, 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 tienes que encontrar todo, lo que vas a necesitar, después de que ya lo viste, que son como las piezas ahí, rotas, tiradas, tienes que volver a, bueno, primero tienes que hablar con ellos, o cerrar tratos, hablar con la gente, hablar con los proveedores, hablar con las, y irlos involucrando, tienes que ir creando, porque la chamba del productor, es convertir esa onda, imaginaria, o que vive en la imaginación, en una cosa así física, que es ya un producto, un corto, una película, entonces, encuentras todos estos elementos, y los reúnes, se los propones, los convences, los unes, ya ahí hay un proyecto, ya ahí hay gente trabajando, gente dándote información, entonces, ahí es donde te digo, que la película te empieza a dar mucho, te dice que hay que hacer, te dice que no, hay etapas, sectores que se traban, hay sectores que sí sirven, y entonces tienes que ir encontrando, bueno, dentro de todo esto, también te digo, hay que encontrar el dinero, antes de todo esto, hay que encontrar el dinero, hay películas que ya vienen con dinero, hay películas que no, hay películas que cuestan más, hay películas que cuestan menos, hay películas que desde el principio, se consigue todo, hay películas que durante el proceso, consigues más, pero sí, básicamente es así, y ya que estás en ese punto, hay que hacer planes muy detallados, con el equipo, con la gente, hay que hacer breakdowns de producción, donde viene desglosado, qué se va a hacer por escena, y el departamento de dirección trabaja, esto es ya en la preproducción, hay que hacer millones de planes, hay que dejar todo exacto, las películas se sabe, antes de ir a grabar, qué se va a hacer, hay que hacer la película, antes de hacerla, antes de grabarla, hay que tener ya hecho todo, cómo se va a hacer, y eso es con planes y documentos, que se hacen por departamentos, y en dirección hacen sus shooting lists, y sus planes de rodaje, y ustedes dicen a qué hora, entonces, y tú vas cerrando esos planes, ya que sabes a qué hora, tú como productor, sabes a qué hora, y qué, y qué tienes que llevar ahí, o sea, qué tiene que haber ahí, quiénes tienen que estar, cuántas comidas hay, a qué hora es la comida, a qué hora te abren, quién va a abrir, quién prende la luz, cuántos enchufes hay, si está asegurado, todo eso, entonces, ya que tienes todo, ya puedes ir a grabar ahí, entonces, es todo un plan de rodaje, que le suelo hacer el departamento de dirección, en conjunto con producción, o sea, digo, ellos lo hacen, pero siempre, trabajan mucho con producción, el asistente de dirección, ¿no? Sí. Y entonces, ya que tienes todo planeado, vas a la guerra, vas a atacar y a filmar eso, ¿no? Y vas a sentarte ahí, y te pones así, o sea, sí vas a filmarlo, ¿no? Y ya luego lo tienes, y ya tienes el material, entonces, para hacer una película, lo vas haciendo muchas veces, primero es cuando se le ocurrió a alguien, y estaba acá, luego es cuando ese alguien, o alguien más lo escribió, luego es cuando se planeó, cómo se va a hacer, y se filma, entonces ahora, primero fue un imaginario, luego fueron letras, ahora es material de imagen y de sonido, y después de aquí, ya que lo tienes filmado, dejas pasar tantito emociones y perspectiva, y tienes que ver, bueno, la idea es verlo desde que lo estás filmando, pero bueno, te sientas a ver ahora qué tienes, y entonces aquí ya tienes que hacer otra película nueva, porque ahora la tienes que editar, y es escoger qué sí va, dónde va, y qué voy a mostrar, y cómo, entonces se trabaja toda la postproducción, que es edición, y música, y corrupción de color, y depende del proyecto, hay muchos aspectos de la postproducción, pero entonces se edita, y se deja linda, y se deja con su buen color, y su música, y su buen sonido, y después de ahí, pues ya la terminas, y ya la tienes, y después de ahí, hay que salir al mundo a, que le pase, lo mejor que le pueda pasar, y a distribuirla, y a ponerlo donde pueda, así, y donde se, donde, donde se pueda, así, yo, en los proyectos, en los que estoy involucrado, y que estoy produciendo, ninguno lo hemos distribuido, porque ninguno lo hemos terminado, te digo que, mi carrera empezó, un productor hace tres años, y el cort, el largo uno, con Miguel, necesitamos terminar la post, el documental, estamos ya trabajando la post, y estamos a punto de terminarla, yo creo que eso es lo primero, que vamos a poder ver, está muy padre, el cortometraje, vamos empezando, y entonces, pues así es, es con mucha paciencia, que no te podría yo, hablar mucho, de la etapa de distribución, porque me falta conocerla mucho, pero ya vas a llegar a ella, te iba a tocar, pero eso es un trabajo arduo, entonces el productor, a diferencia del director, que en general, la gente suele ir al director, vos sos el que tiene que ir, a todos lados, tiene que ser un proceso, de movilización importante, totalmente, y el director, está muy involucrado contigo, pero él tiene otro trabajo, y el director, muchas veces está desde el inicio, del proyecto, y es igual de, trae todo este empuje, porque lo está aventando contigo, o hay veces que más, porque él propuso la idea, o hay veces que los directores, llegan al final, o no al final, pero nada más van a dirigir, como Alfonso Cuarón, que dirigió, creo que la 4 de Harry Potter, ahí lo contrata, vaya, él no lo escribió, él nada, él puede dirigirla, que el director, su papel es traducir, las palabras del guión, lo que está ahí, de un lenguaje literario, a un lenguaje audiovisual, tomando decisiones, de luz, de encuadres, de actuación, de, pues ya decisiones, con lenguaje audiovisual. Claro, sí, completamente, es verdad. A ver, ¿qué otra pregunta me quedó? Creo que, yo te la hice a todas las que tenía, creo que, más, o sea, vos como, como productor, como empezaste hace 3 años, estás poco, estás empezando, a caminar, este recorrido, ¿qué le dirías a una persona, que quiere meterse, en producción? ¿Tenés algún consejo, algún tip, algo que a vos te ayudó, o algún conocimiento, que tenés, ahora, que te hubiera gustado tener, antes? Mira, primero les diría que, que decidan bien, por qué lo están haciendo, o sea, que lo conozcan, que se involucren, o sea, antes de tomar la decisión, que puedan ir, y vaya a hacer ejercicios, conocerlo, ver qué es, porque, es increíble, pero, a ver, mucha gente piensa, que te pones un traje, y sales a vender la peli, y eso es, pero no, como te cuento, es, no es lamuroso, o sea, no vaya, no es, es una chamba, pesada, entonces, les recomiendo, que la conozcan bien, y que si les gusta, y ven el potencial, que tiene y tal, lo hagan, con muchísima fuerza, porque es lo que yo te decía, producción necesita, mucho empuje, mucho, mucho empuje, porque tienes que sacar los proyectos adelante, tienes que convencer a la gente, tienes que creer en ellos, y tienes que darles mucha paciencia, mucha calma, y, y, es eso más que nada, yo lo que, lo que, lo que puedo aconsejar, es que, lo hagan con mucha, mucha fuerza, mucha confianza, y, que no se casen, con una manera de hacer las cosas, también, eso creo que es muy importante, Eugenia, tú tienes un plan, tienes un proyecto, la idea, también en producción, es preparar un plan, o sea, saber qué va a pasar, pero, este es un buen consejo, siempre en producción, el mundo se te pone en contra, puede, puede caerse así todo, está pendiendo de un hilo flojo, y ese hilo eres casi, casi tú, o te equipo, todo, o sea, es una cuerda floja, pero, va a haber momentos, muy seguido, donde parezca que todo valió, valió madres, y todo, y ya no va a poder suceder, o, o ya, hay muchos momentos de esos, muchos momentos de esos, entonces, lo tienes que llevar con mucho temple, y entonces, o sea, son noticias muy fuertes, ¿no? Tú vas, tú estás en un lunes, y de repente, te hablan y te dicen, ya no hay fotógrafo, o una cosa así, entonces, tú podrías decidir, casi, casi deprimirte, ¿no? Tú dices, güey, ¿qué voy a hacer? Pero entonces, tienes que tener mucho temple, casi, casi, no, 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 casarte con la información, y más bien, tener una, mucha astucia de resolver, o sea, decir, ok, ya pasó esto, ¿qué hago? ¿qué hago? Por eso es mucho empuje, todo, o sea, pasan muchas cosas muy complicadas, todo el tiempo, producción es mucho de resolver problemas, entonces, hay cosas de esas, muy fuertes, todo el tiempo, entonces, bueno, está esto, puedo resolverlo, puedo hablarle y decir, oye, güey, quédate, por favor, vamos a hacerlo, ya está, y si no, tengo que conseguir a alguien más, y va, o sea, tienes que aceptar esas como, como obstáculos, está lleno de eso, y ya, pero, pero si, si te gusta, y lo haces con ese empuje, que te va a dar la motivación, y la pasión que, que tienes por un proyecto, o algo así, no va a haber problema, si sabes, que a eso te estás enfrentando, eso, eso es producción, la resolución de problemas, y proponer mucho, entonces, si vas con esta idea, y te gusta, yo creo que ya estás al otro lado, porque luego a mucha gente, no le gusta producción, o no sé, bueno, mucha gente, luego producción no es, no es autoral, estás trabajando en proyectos de alguien más, y tal, y luego mucha gente quiere ser autor, entonces, si ya sabes que esto es así, te gusta, y sabes que lo vas a disfrutar, y traes este empuje, vas a hacer, o sea, vas a poder hacerlo, creo que ese sería el consejo. Claro, creo que en producción, por ahí se aprende mucho sobre la marcha, ¿no? Por ahí, qué sé yo, estudias cine, y obviamente en cine te van a, por lo menos acá, donde estudiamos nosotros, en Córdoba, tenés cátedras que te enseñan producción, pero en realidad, la verdadera producción, la aprendes en la práctica, porque las cosas que lees en los libros, no siempre van a suceder de la manera en que, se supone que tienen que suceder. Claro, es así, es así, y creo que está padre que lo combines, digo, o sea, si te gusta cultivarte, o consumir información, y puedes leer y ver películas, y combinarlo con eso, que increíble, vas a tener más, más herramientas, más herramientas, más terreno, pero sí, depende mucho de lo práctico, totalmente. Se aprende mucho sobre el terreno. Y es muy humano, o sea, también tienes que estar abierto a las personas, y tratas, y negocias, y vives, y convives con un espectro muy grande de gente, y eso es parte de lo que a mí me encanta, y parte de lo que también tienes que estar dispuesto a. Totalmente. Contanos, Chimi, un cacho, porque vos formás parte de I Love Films, que tuvo su nacimiento este año, ¿cómo es ser productor? Porque no es lo mismo ser productor de una película, ser productor de un festival. Algo de cine. ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo es el trabajo del productor en un festival? Claro, como dices, sí, no es igual. Empezamos el proyecto del festival, Andrés y yo en un inicio, y Andrés es el director, entonces de entrada dijimos, bueno, tú vas como productor, vamos a hacer esto, orale. Entonces, claro, uno empieza y dice, a ver qué tanto se va a parecer hacer una peli, o no. Por supuesto que no es lo mismo, de entrada sabes que no va a ser igual, ¿no? Pero sí, pues es una chamba también operativa, y lo que tiene que ver, o donde sí es igual, es que la producción, si lo decimos de manera simple, trata de hacer que las cosas se hagan, ese es el trabajo de producción, hacer que las cosas pasen, o que se hagan. Entonces, bueno, también es de mucho empuje, mucho estar proponiendo, y aquí, no sé, hay cosas que ya no dependen, o sea, también una película no depende todo de ti, porque estás trabajando con mucha gente, y eso pasa aquí, pero aquí hay cosas como más externas, que no sabes, no es que, sí, que no vas a poder controlar o estar seguro, y eso es bien ansioso como productor, porque tu chamba es eso, o sea, si tú tienes todo perfectamente cuadrado, de a qué hora, dónde, con quién y tal, pues ya te puedes casi, casi que ir a dormir, o sea, descansar, pero entonces estás viendo todos los días, que sí, vayan a ver todos los recursos, y las herramientas, para hacer lo que tienes que hacer, y también ha sido una chamba muy de exploración, porque no había producido ningún evento antes, es una chamba muy colectiva también, producción no sirve de una persona, es importante el puesto de producción, porque es quien está uniendo esos puntos, quien está pendiente de que vaya para adelante, pero, o sea, vaya, no eres, eres el responsable de las cosas, pero no eres tú quien las hace, es la gente, y eso es increíble, y lo mismo es con el festival, tienes que ir encontrando a esa gente, y es muy colectivo, entonces, este, fue muy interesante, ahora que terminamos el primer año, me doy cuenta que tengo muchísimo trabajo nuevo, hay mucho que pulir, que corregir, y mucho que, como que sumar, entonces, ha sido también interesante. Te sirve un montón de experiencias, y supongo que también se abren un montón de puertas, porque empezás a conocer un montón de otras áreas, que por ahí no tenías tanto contacto, por ahí, incluso podés encontrar nuevos gustos, nuevos intereses. Y mucha gente nueva también pasó este año, este, muchos gustos, muchos intereses, y, y mucha gente nueva, o tal vez, sí, aparte de nueva, gente que tal vez, ya nos conocemos, creo que nunca nos habíamos puesto, a platicar en serio, los proyectos, y hasta llegamos a platicar, los proyectos personales, de la productora, y tal, entonces, pues también te abres a un, un universo de, de gente, a una industria, que para eso es, y aunque yo no sea la audiencia del festival, porque yo soy quien lo está haciendo, finalmente termino siendo, también, por vivirlo, por hacerlo, por estar ahí, eso está padre, muy padre. Sí, pero aparte creo que sobre, sobre todo para mí a ustedes, lo que más me maravilla, es que es un festival de cine, que se abrió, nace en pandemia, que también es como otro factor, que decís, esto en realidad me, me sería un obstáculo, muy grande, y sin embargo lo llevaron a cabo, y les fue re bien. Fue un obstáculo, extra, en un principio, y de hecho queremos ser la primera edición, en el 2020, el año pasado, pero fue mucho más complicado, por pandemia no pudimos, y eso me gusta también, y es parte de lo que te decía hace rato, en producción, tienes que sol, no te puedes apegar a las cosas, porque, lo que te, al principio parece una complicación, no siempre, pero muchas veces termina, mejorando tu proyecto, y entonces lo queríamos hacer en el 2020, no sucedió, hubiera salido diferente, apresurado, chueco, nos dio un año más de trabajo, y también dijimos, y teníamos muchos más planes, también queríamos hacer conciertos de música, y eventos de lectura, y como, queríamos hacer algo más grande, y lo fuimos, o sea, nos fuimos primero hasta arriba con las ideas, y ya con la realidad, lo fuimos recortando, recortando, y recortando, hasta que quedó algo, que también, quedó bonito, y quedó cómodo, y eso también es muy positivo, para una primera edición, porque si hubiéramos hecho algo tan, tan, tan grande, y así, pues es más fácil que se pesara las manos, y entonces, nuestros aforos fueron limitados a 50 personas, en espacios, y lo que te digo, un día antes, o dos días antes de empezar el festival, una sede muy importante, que es una universidad, nos canceló, y entonces, es lo que te digo, así es la producción, se te cae el mundo, estás a dos días, y dices, tengo de dos, o me cambio el nombre ahorita, y me fugo del país, o vamos a resolverlo, entonces, dos días antes, y entonces, ahí dices, puta, esto está horrible, o sea, se me, ya se chingó, pero, pero no, si te decides por resolverlo, entonces, conseguimos, no solo nosotros, sino, con los aliados, y con la gente, con la comunidad de AILAB, un nuevo recinto, que fue un museo, y quedó hermoso, quedó mucho mejor, quedó mucho mejor, entonces, eso pasa, sí, o sea, hay que, son noticias como muy duras, son noticias que, tienes que tener un temple, o una mentalidad, todo el tiempo, te están dando madrazos, pero, si, si no te apegas, y dices, bueno, entonces, ¿qué hacemos? muchas veces puede resultar mejor, entonces, finalmente, también nos ayudó que, o sea, sí fue un obstáculo extra, el haberlo hecho en pandemia, pero también los aforos, y los espacios, y tal, lo hizo más consentido, y más, con más oportunidad de poderlo, poder estar ahí, como más presentes, y todo, finalmente también, ayudó. Creo que, creo que esta charla, me llevo, lo de no casarse con una forma de trabajo, porque ha saltado un montón de veces, en la conversación, es como que, tener las puertas abiertas, no casarse con una sola forma de hacer las cosas, estar, ser consciente de que las cosas pueden salir mal, pero no dejarse caer por eso, sino intentar buscar una solución, pero es verdad, es muy difícil, porque uno se está acostumbrado, te pasan cosas malas, y lo primero que pensás es, ya está, ya está. No, 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 eso pasa en producción, no sé si, vas a formar, un corazón de piedra, o algo, porque, tienes dos, o te cambias el nombre, y te fugas del país, porque, son cosas fuertes, o sea, o eso, o eso, o, o vamos a resolverlo. Le pones el pecho a la vida, y vas. Sí, y si haces eso, también lo creo, fuera de lo profesional, creo que personalmente, si tú vas con una disposición así, ante los, ante el día a día, ante la vida, creo que también, la misma vida te va, pues, ayudando de cierta manera, o te va, te dice, órale, va, te dice, va, te voy a ayudar un poquito, por allá te va a mandar un poquito de magia, un poquito de suerte, por allá, porque, porque vas así, entonces, lo vas, pues, construyendo por varios puntos, también está, está interesante eso. La verdad que sí. Bueno, Chimmy, muchísimas gracias por, por haberte, haber, habernos hecho sí a, a esta charla, no sé si quieres decir algo más, como cierre, acerca de vos, de producción, si hay algo, información que quieras compartir, de vos. No, en realidad no, yo también me voy muy contento con lo que platicamos, digo, estoy abierto a, o sea, vaya, no tengo, no es como, sí, encuentran en mis redes, no estoy muy digital, pero, si alguien tiene una pregunta, quieren seguir platicando, sí estoy en las redes como José Miguel de Instagram, digo, no soy muy digital, pero, es una buena manera de ponernos en contacto con alguien, si tiene alguna otra duda, yo también me quedo contento y tranquilo con lo que platicamos, gracias a ustedes por el espacio, es muy interesante la charla, y te digo, espero verlas por acá, en iLab 2022, y seguir trabajando juntos, porque ustedes también son grandes aliados, y los admiramos, y respetamos mucho su trabajo, para los que no saben, Indira Audiovisual nos ha preparado productos audiovisuales para campañas del festival, una campaña que se llama Amazicans, y han hecho un trabajo increíble, estamos muy contentos y agradecidos. Muchísimas gracias, Chimmy, en serio, por darme encima. Gracias a ustedes. Después de terminar del festival, que están todos muertos, más o menos, que necesitan una semana de recuperación, y se hace el espacio para hablar con nosotros, así que aún más agradecido. Encantado, Eugenia, gracias a ustedes, muchas, muchas, muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos entonces.